Hola amigos, nosotros somos Hot Talk, yo soy María Barracuda. ¿Qué tal? Yo soy Chiquis. Y dicen que científicamente he comprobado cuando sonríes, la química de tu cuerpo y de tu cerebro cambian. Y además, te va mejor en la vida. Dicen que vives más. ¿Será? Me fui sin dejar pista.